En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, especialmente feligreses de la Iglesia de San Antonio en San Gabriel, bienvenidos a su templo. Y aquí estamos reunidos con mucha fe, celebrando la Vía Cruces, esta linda devoción de la carezma. Y en estos días, nosotros estamos viviendo un tiempo único de lucha, de miedo, de peligro, en todas partes del mundo. Es un momento muy, muy difícil. Pero nosotros, los católicos cristianos, tenemos mucha confianza que no estamos abandonados. El Señor está con nosotros. El buen Pastor Jesucristo está caminando a nuestro lado. Por eso, en esa devoción de la Vía Cruces, vamos a caminar con Jesús en su camino hasta el Calvario. Primera Estación Jesús, sentenciado a muerte. Te arrojamos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. En el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, 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 crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Con esa primera estación, recordamos que la vida es un don, y la vida viene de Dios. Y nosotros celebramos la vida. Celebramos nuestros cumpleaños con mucha gratitud a Dios por lo que hemos recibido de Él. Pero la realidad es que nuestras vidas aquí en la tierra se terminan. La muerte viene para todos nosotros. Y en este momento, Jesús es sentenciado a muerte. A veces, cuando pensamos en la muerte, tenemos miedo. No sabemos cuándo viene la muerte para nosotros. Pero nuestra fe nos enseña que, bueno, nos unimos con Dios. En este momento, nos unimos con Jesucristo en su camino hacia la muerte. Y con Él, no tenemos que temor nada. No. Estamos con Jesús. Él está con nosotros. Esos días del coronavirus, tenemos miedo. Estamos preocupados porque la muerte es un parte de ese virus. Entonces, en esa primera estación, vamos a Jesús, pidiéndole ayuda a cargar esa cruz, de ese virus. Y los temores, las preocupaciones que vienen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, oh reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Segunda estación. Jesús cargado con la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redegiste al mundo. Después de bularse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. En este momento, Jesús recibe su cruz. Y la realidad, hermanos, es que esa cruz que Jesús carga es nuestra cruz. Son nuestros pecados, nuestras infidelidades que forman la cruz de Jesús. Pero Jesús acepta esa cruz. No queja sobre esa cruz. Él carga nuestra cruz con valentía. Y hay que agradecerlo. Y también, aquí en la tierra, tenemos cruces. Y ese es el milagro, ¿eh? Jesús carga la cruz, nuestra cruz. Y las cruzitas que nosotros tenemos hoy en día, como ese virus, el coronavirus, esa pandémica, esa es una cruz para nosotros. Y estamos sufriendo por eso. Pero Jesús está con nosotros, cargando esa cruz. Y Él nos está quejando. Él no tiene miedo. Él tiene fe en su Padre. Y nosotros también, en estos momentos, debemos unirnos con Jesús y pedir su ayuda. Ayúdanos, Jesús, a cargar esa cruz. La cruz de esa pandémica. La cruz de nuestros temores. Nuestros miedos. Ayúdanos, Jesús, estos días y siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mar. Amén. Dios de salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por las profundas llagas crueles. Por las salivas, sí, por las sienes, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Pero, la tercera estación, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y movido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Tenemos estas lindas palabras del profeta Isaías, una profecía de Jesucristo, el que murió por nuestra paz y salvación y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y en esta estación el Señor cae bajo el peso de la cruz, el peso de la cruz. Y después de caer, después de caer, ¿qué hizo Jesús? Jesús se levantó, se levantó con mucho dolor, tormenta y con un esfuerzo de voluntad increíble, continuó su camino. ¿Y por qué continuó su camino? Por tres razones, tres razones. Por amor de nosotros, primero. Segundo, por amor de nosotros. La tercera, por amor de nosotros. Nosotros, aún en este tiempo de peligro, esta crisis mundial, estamos abandonados. Somos sanados, redimidos y amados. Pues el Señor, quien dio su vida en la cruz por nosotros, el Señor crucificado y resucitado. Ponemos nuestra confianza en Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios de sangre, María. Tiena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, Señor. Señor. Cuarta estación. Encuentro con la virtud. Te arrojamos, Señor, te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Como madre que consuela a su Hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén. En Jerusalén, serán consolados. En este momento, Jesús se encuentra con su madre. En este momento, en este momento, es como Dios encontrando a todos nosotros. María es una imagen de todos nosotros, la iglesia. Entonces, en este momento, Dios está abrazando a todos nosotros en medio de nuestros sufrimientos. María sufrió por su Hijo y ella se representa a todos los padres que sufren por sus hijos. Durante ese tiempo de crisis, yo sé que hay muchos papás que están preocupando mucho por la salud, para el bienestar de sus hijos. Entonces, bueno, María puede ser su consolación en este momento. Jesús está con nosotros, está con ustedes, en medio de su dolor, de su miedo. Entonces, pedimos con esta estación, bendiciones sobre todas las familias de nuestra parroquia, aquí en Calporria, en todo el mundo. Que Dios esté con nuestras familias. Para que las familias puedan ser muy unidas en estos momentos. Ayúdanos, Señor, hoy y siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te sabe, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdóname, Señor, por las tres horas de tu agonía. La quinta estación. El sirineo, el sirineo, ayuda al Señor a llevar la cruz. Cuando se lo llamaban, echaron mano de un tal Simón de Sirene, que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Es San Lucas que nos narra a este detalle del sirineo Simón. Y dice que echaron mano de él y él estaba regresando a su casa del campo después de posiblemente un día largo de trabajo en el campo. Si regresando a su casa con cansancio, con ganas de descansar y comer con su familia, era esta interrupción en su camino. Y ahora nosotros, nosotros consideramos que este era un privilegio tremendo ayudar al Señor con su cruz. Y así es en nuestras vidas, muchas veces, lo que empieza como molestia termina como bendición. Así es, muchas veces. Y en estos días, todos tenemos muchas responsabilidades, muchos quehaceres, mucho trabajo, especialmente los padres de familia. Es un tiempo muy difícil a proteger y cuidar por sus familias. Y posiblemente se molestan un poquito ante todo este, lo que es necesario. Pero hermanos, este tiempo difícil va a terminar en bendición. En bendición, no hay duda. Y vamos a recordar estos días con gratitud. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por la abertura de tus costados. Por lo sano, no estés eternamente no ha dado, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdóname, Señor. La sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Déjenla en paz, dijo Jesús, porque la molesta. Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Hay una linda conexión entre este momento del ministerio de Verónica, jugando el rostro de nuestro Señor en su momento de tormenta y sufrimiento. Y también el otro evento que nos dio San Marco en su Evangelio de la mujer, que es la unción de Jesús con un perfume muy caro. Y sabemos que el nombre de Verónica quiere decir imagen verdadera. Es que si es el sentido del nombre, entonces es un título, no es un nombre personal. La señora o señorita de la imagen de heredero de Jesús. Porque después de limpiar la cara del Señor y dar un momento de confort a él, ella llevó la imagen de Dios en esta sábana, ropa que ella usó. Y hermanos y hermanas, cuando nosotros tocamos a Jesús en la persona de los que sufran, los enfermos, los oprimidos, también en los pobres, nosotros llevamos en nuestros corazones el veredero amargo de Jesucristo nuestro Señor. Jesús está con nosotros en la práctica de la caridad y la compasión. Y en estos días de necesidad, hay miedo, todos están en Costco, peleando por el toilet paper, ¿verdad? Y no dan mucha cuenta a las necesidades de los demás. Pero nosotros, con nosotros, los católicos cristianos deben ser diferentes. Nosotros pensamos, no solamente de nosotros mismos, sino también de las necesidades del vecino. Porque en este momento de caridad y compasión, estamos haciendo un ministerio a Cristo mismo. Y Él, para darnos nuestra bendición, nuestra recompensa, como Él dio a Verónica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Séptima estación. Segunda caída en el camino de la cruz. Te ahorramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Por eso era precioso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Con esa séptima estación, vemos que fue muy difícil para Jesús a cargar esa cruz. No fue fácil. Entonces, Él cae por segunda vez bajo el peso de esa cruz. Y también tenía la ayuda de Simón, el sirineo. Pero todavía se cae. Entonces, pesa mucho esa cruz. Pero Jesús no se queda en el suelo. Se levanta y Él sigue adelante. Él sigue adelante. Entonces, nosotros, en esos momentos difíciles, nosotros sentimos a veces que estamos muriendo bajo el peso de esa cruz. Tenemos miedo que, bueno, algo malo puede pasar. Podemos coger ese virus y quién sabe lo que se va a pasar. Pero, con esa estación, Jesús nos recuerda que no es posible seguir adelante. Con Él, todo es posible. Él está con nosotros en medio de todo lo que está pasando. Y con Él podemos vencer eso. En esa vida y también en la vida que viene, la vida eterna. Entonces, que no desesperemos ahorita, no. Hay que enfocarnos en Jesús, en lo que Él hizo. Y eso nos da poder y nos da esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las profundas llagas crueles. Por las salivas y por las sienes. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Oración, Señor. Jesús, consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz reviviste al mundo. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirán, dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. En este momento, hay unas mujeres que tratan de ayudar a Jesús en medio de su dolor. Y ellas están tristes. Y me imagino que ese momento, en medio de los romanos, los soldados, los otros que estuvieron alrededor de Jesús, ese hubo un momento muy intenso. Me imagino que tenían mucho, mucho miedo. Y Jesús, no dice la Escritura, pero Jesús, me imagino que miró a ellos con una cara llena de amor, llena de paz, en medio de su dolor, de su sufrimiento. Y esa mirada de Jesús, las dio mucha, mucha paz también. Y en estos momentos, Jesús mira a nosotros con esa cara de amor, con esa cara de paz, en medio de lo que nosotros estamos sufriendo. Él sufre con nosotros, pero lo más importante es que nosotros nos enfocamos, que dirigimos nuestros ojos a Él. No debemos movernos, hay que enfocarnos a Él y a su cara, y recibe el amor y la paz que Él nos quiere dar. Sí, tenemos que consolarlo, como las mujeres, con nuestro cariño, pero Él también nos consuele a nosotros. Entonces, gracias Jesús por esa mirada de amor. Gracias Jesús por la paz que nos quiere dar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por las heridas de pies y manos, por la verdura de tu costado, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor. La novena es la acción. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Señor y te bendicimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo que basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente la haré más bien al arde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En su debilidad humana, Jesús se cayó por tercera y última vez. Queridos hermanos, en estos días hemos empezado a estar encerrados en casa hace más o menos dos semanas, y en este punto, el día 30 de marzo, parece que vamos a estar encerrados algunas semanas más. y esta situación empieza a pesar, en nuestro espíritu. Estamos cargando esta situación como una cruz. Y voy a compartir mi experiencia. Al fin del día, después de trabajo y preocupación y estrés, oh, estoy, 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 con mucho sueño, pero más o menos a las dos y media, yo desperto. Y estoy muy, con mucho miedo, como un pánico, pensando con miedo, no solamente mi situación, pero la situación de todo el mundo. y en este momento de miedo, estoy corriendo a Jesús y a su Santa Madre por medio de la oración, con mi oración favorita, el rosario, o dos o tres rosarios en la noche. Pero el Señor me habla. Él me da palabras de confianza. Él, 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 habla a mí como él habló con San Pablo, el apóstol. Ya basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, yo voy a servir al Señor, no a pesar de mi debilidad humana, pero precisamente yo voy a servir al Señor precisamente en mi debilidad humana. Y voy a entregarme mi fortaleza y mi fragilidad a las manos misericordiosas del Señor. Confiamos en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décima estación. Jesús, despojado de sus vestiduras. Te arrojamos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa luz redimiste al mundo. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. hay que recordar, hermanos, que la crucifixión es una manera de torturar los ladrones y los crímenes en los tiempos de los romanos y esa fue una tortura horrible. Dicen que la crucifixión fue la tortura perfecta porque los que sufrieron la crucifixión sufrieron muchísimo. Entonces, no simplemente fue tortura física con golpes, el dolor de las heridas de Jesús, el peso de la cruz, los clavos en las manos y los pies, pero también fue una tortura emocionada. Eso es lo que vemos en este momento. Se quitan la ropa de Jesús. Se quitaron su dignidad con esa en este momento, con esa acción. Y ya, Jesús fue humillado en este momento. Y nosotros también esos días podemos decir que hemos sido despojados de mucho en nuestras vidas. La vida normal, bueno, ahorita no hay vida normal. ¿Qué hacemos en la casa? Tenemos miedo a veces que no vamos a tener lo que necesitamos. Bueno, han quitado lo que necesitamos. Y hay una inseguridad en eso, hay una humillación en eso. Pero hermanos, estamos unidos con Jesús. Él también sufrió esa humillación, esa inseguridad. Y Él, a través de eso, ese sufrimiento, ese dolor, Él se va a resucitar. Él sigue adelante y nosotros también hay que seguir los pasos de Jesús, confiando en Él, mirando a Él para la ayuda que necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu bondad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía, en que por Padre mí sea María, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, Señor. La décimo primera estación. Jesús está clavado en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque por tu santa cruz cuando llegaron al lugar llamado la calavera los crucificaron allí junto con los criminales uno a su derecha y otro a su izquierda aquí en este frase del evangelio de san lucas nos recuerda del buen ladrón el compañero de cristo quien entró en el paraíso gracias a la muerte y la resurrección de cristo nuestro señor y todos pensaron que esta persona era perdida una persona perdida pero el buen pastor vino precisamente a los que perecen perdidos si el señor está fiel a su promesa a su promesa él está con nosotros a pesar de las dificultades del día podemos poner nuestra confianza en él y cuando nos sentimos abandonados para salvarnos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la habitación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo perdónale señor perdona tu pueblo señor perdona tu pueblo señor perdona el señor perdona el señor la decimo segunda estación Jesús muere en la cruz te adoramos señor y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, Lama Sabatani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el Evangelio según San Lucas, estas últimas palabras de Jesús nos dan miedo, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Hijo de Dios está hablando así que de nosotros. Pero hay un doble significado a estas palabras, porque el Señor está usando palabras de uno de los salmos. Recuerden que para los judíos, el salmo era su libro de oración. Todos van a recorrer todos los salmos de corazón, de memoria. Y este salmo en particular empieza con estas palabras de abandono, pero el mismo salmo termina con alabanza, con la victoria de la gracia, con la gloria de Dios. Y aún en este momento, el Señor está expresando, sí, un espíritu de casi desesperación, ¿no? Pero al mismo tiempo, está proclamando que este evento va a terminar en alabanza, en la victoria de la gracia de Dios y en la gloria. Y en estos momentos, estamos luchando, ¿no? Estos son días muy difíciles, ¿sabes? Y a veces nos sentimos un poquito abandonados. ¿Qué va a suceder? Y las palabras de Jesús nos recuerdan que esta situación actual va a terminar. ¿Va a terminar cómo? Con alabanza, con la victoria de la gracia de Dios y con gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, oh, es un pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Décimo tercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te oramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz rediviste al mundo. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas de los crucificados y bajaran sus cuerpos. Hay que recordar, hermanos, que muchos abandonaron a Jesús en el momento de su crucifixión y durante ese momento de la Vía Crucis. Muchos huyeron por el miedo. No sabían lo que iban a pasar y tenían miedo. Y por eso abandonaron a Jesús. Podemos pensar en San Pedro, ¿no? Él abandona a Jesús. Pero todos no abandonaron a Jesús. La madre de Jesús, María, no lo abandona. Hay otras mujeres también que no abandonan a Jesús. San Juan, el apóstol, no abandona a Jesús tampoco. Entonces, ellos se quedan parados al lado de la cruz de Jesús con fe, con tristeza, con dolor. Pero ellos están ahí acompañándolo, a estar con Él en medio de su crucifixión. En este momento, Jesús está bajado de la cruz y puesto en las manos de su madre. Y me imagino que ella y los otros, los demás, las otras mujeres, San Juan, ellos trataron con el cuerpo de Jesús con mucha reverencia. Con mucho cariño. Y eso es lo que nosotros queremos hacer también. Hay que acompañar a Jesús en todo. Especialmente en este momento de su dolor, en este momento de su necesidad. No queremos abandonar. Entonces, sí, por un lado, Jesús está con nosotros en medio de nuestra cruz, lo que está pasando. Pero también lo que está pasando es como otra cruz para Jesús. Y no queremos dejarlo, no queremos abandonarlo. Hay que seguir adelante, al lado de Jesús, en medio de todo lo que está pasando. Y también podemos ver a Jesús en nuestros hermanos, los otros miembros de nuestras familias, nuestros amigos. Ellos están sufriendo también y hay que acompañarlos. No debemos abandonar a ellos tampoco. Jesús está en ellos y hay que acompañarlo. A través del servicio, a través del amor y la reverencia que mostramos uno al otro, especialmente en momentos, tiempos difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos, amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por las profundas llagas, por las profundas llagas, crueles. Por las alivas y por las llagas, perdónale, Señor. La décimo cuarta estación. El canáver de Jesús puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz reviviste al mundo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. José, luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. San Mateo nos dice que José hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro de Jesús. Y podemos imaginar que los enemigos de Jesús pensaron que, muy bien, no vamos a tener un problema con este hombre en el futuro, ¿ah? No vamos a escuchar el nombre de Jesús, 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 ¿ah? Después de tres días. ¡Sorpresa! La resurrección. Y un nuevo ministerio para Jesús. Y después la venida del Espíritu Santo. Y discípulos de Jesús corriendo al fin del mundo, llevando la buena nueva. El Señor tiene sus sorpresas. Hay siempre esperanza. Posiblemente en la familia que tenemos un hijo o hija, que parece que no tienen fe. Están muy lejos de Dios, viviendo una vida desagradable. Parece que no hay esperanza. Parece que no hay esperanza. Pero, hermanos, hay siempre esperanza. Con el Señor, las grandes piernas se mueven, se mueven. El Señor tiene sus sorpresas. Él es el Dios de la misericordia, el Dios de los milagros, el Dios de la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por los tres clavos que te he clavado. Gracias, hermanos, por acompañarnos con Jesucristo. Por su vía dolorosa, esta vía cruz. Y que sigamos caminando con Jesús estos días, en medio de todo lo que está pasando. Pero especialmente en este tiempo de cuaresma. Que sigamos acompañando a Jesucristo, el que está cargando su cruz, hacia la gloria de su resurrección. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga hoy y siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.